En el video del día de hoy, jugaremos Project Playtime con estos youtubers Este juego se trata de 7 jugadores, 6 humanos y un cazador Que puede ser Huggy Wuggy, Botsy Bots o Mommy Lolles El objetivo de los humanos será hacer un número de puzles para poder sobrevivir de los horripilantes muñecos Ahora mismo el cazador es Alexia, así que hay que tener mucho cuidado Oh, mira que guapo lugar, hay una mega estatua de Huggy Wuggy dorada Me encanta, me encanta, me encanta, me la creo y ahora la caza Vale, tenemos que buscar puzles para resolver No, yo a la pantalla, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¡No! Escucha gente cerca, eh Corre, 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 que el monstruo está cerca, está cerca Hay que tener muchísimo cuidado Debemos escapar de aquí, rápido, 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 ok, ok, ok Me ha pasado muy chido, eh, es un teatro, qué guapo Vale, aquí, 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 aquí Aquí hay un puzle, no puede ser Escucha próximas víctimas, ¿dónde están? Uy, alguien falló por aquí, un puzle ¡Madre mía, quién me ha encontrado! ¡Hola! ¡No, Alexi, Alexi, negociamos, papu, no! ¡No, otra vez, no! ¡Qué asco! ¡Oh, qué pena! Oye, Alexi ¿Y cómo te agarro? Oye, Alexi, no, no, no Que no sepas cómo agarrar, por favor ¿Me puedes soltar? Dale otra vez al botón que le hundiste Jamás, jamás, al bote ¡Adiós! ¡No! Ahora, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un basurero con huecos? ¡Ah, qué es eso! Tengo pegados a los mini-hugi-hugi Porque si no le pego me van a matar, Hoppe Espero que me salve pronto Me sacaron, me sacaron ¡Agradecido con el que me sacó! ¡Agradecido! ¡Gracias, Azucar! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, aquí estamos con un puzzle de manitos A ver qué tan buena memoria tengo Le damos aquí Luego acá Hoppe, esto parece fácil Pero es difícil si tienes un monstruo acechándote ¡Corre, corre, corre! ¿Qué madres? ¡Hala, hay un bot! ¡Si vos sigues no, Chessy! ¡No, no, que es muy escurridista! ¡Corre, corre, vamos! ¡Corre, corre, que escucha sus pisadas! ¡Ay, que te iban el turbo! ¡Corre, corre! Hay muchas personas juntas Muchas escenas para mí, muchas gracias ¡No, no, 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 corre, corre! ¡No, no, no, corre, corre, corre! ¡No manches, pero ¿para qué me lo traes hacia mí? ¡No! ¡Pues que no puedo, no, no te corras! ¡Pues ven, ven, ven! ¡Pues que no puedo, no te corras! ¡Pues ven, ven, ven! La única forma de evitarme Es que me vaya por otro Y cuando tengo mi vista en uno No lo dejo escapar ¡Ven, Chessy, corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, Chessy, te dejo escapar! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡Rápido, rápido! ¡No pueden correr del monstruo! ¡No! ¡No, pero me, 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 no! ¡No! ¿Pero es eso? ¡Corre, corre, corre! ¡No, Alexi, Alexi, Alexi! ¡Está estúpido! ¡No, no, 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 corre! ¡Oye, huye! ¡HUYE! ¡Corre, ven, ven, ven! ¡Oye, eh! ¡No, dónde estás, dónde estás! ¡Oye! ¡No, me estás siguiendo! ¡No, no, 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 no! A ver... ¡Alessi, por favor! ¡Alessi, yo sé que estoy muy rico, pero no me cobas! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Curre, curre! ¡Eso ya no había! ¡Eso ya no había! ¡Eso ya no había! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un trofeo! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Ahí está Beto! ¡Ahí está Beto! ¡Ahí está Beto! ¡Aguien, agarresen a Beto! ¡Que se lo agarren, que se lo agarren! ¡Pero puedes ir a por Betofi! ¡Porque viste a por mí! ¡No, no, no! ¡Te traje hacia Betofi! ¡Ve por él! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí hay alguien! ¡Pero Pandora! ¡Sálvame! ¡Pandora! ¡Ahí está Beto! ¡Sálvame, salvame Beto! ¡Sálvame! ¡Vaya nos salva a la café! ¡No pasa! ¡Nos vamos para el bote! ¡Vale, Chessy! ¡Adiós! ¡Aquí falta uno! ¡Aquí falta uno! ¡Chistía, chistía! ¡Que no te vea! ¡Azul! ¡Azul! ¡Verde! ¡No vienen! ¡Tanquina! ¡Hay que pagar una fianza! ¡Hay que pagar una fianza! ¡Hola! ¡Corre, Kopsle! ¡Qué asco! ¡Pero por qué viene a por mí! ¡Loco, puedes parar ya! ¡Pesados! ¡Qué ojo pe! ¡Escapa si puedes! ¡Corre, Kopsle! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero me lo traen hacia mí! ¡No, no! ¡Miren en el de abajo! ¡Termiren en el de abajo! ¡Que me están persiguiendo! ¡Ay, corren! ¡Ya le falta un poco! ¡Ay, ayuda! ¡No la puedo residen! ¡Ahí está! ¿Te van a escapar? ¿Pero por qué? ¡No, no, no! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Nadie se escapa! ¡No puede ser! ¡Córrele! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Córrele, qué asco! ¡Alecí! ¡Pope con el Alexi! ¡Logo! ¡El Alexi viene a por mí! ¡Es que el Alexi! ¡Yo estoy bien sabroso y viene a por mí! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya hicimos un puzzle! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No, no! ¡Por qué me hemos tomado a mí! ¡Vamos, chicos! ¡No corra! ¡Pero Alexi pesado! ¡Corre, Kopsle! ¡Loco! ¡Te encanta la rana! ¡Me quiere saborear, pero ya! Ok, 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 aquí hay otro puzzle Pero es de círculo Según ese es el más difícil de todos los puzzles Y el que más te daña la mente A ver si lo podemos solucionar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Tenemos que acabar con estos puzzles ¡Rápido, que es el último! ¡Vamos, rápido! Antes de que venga por mí de nuevo Porque parece que le gustó mucho Mis sabores deliciosos ¡Rápido, rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí me comes, eres furro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Una pieza más, una pieza más! ¡Todos lo escucharon! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Por qué hiciste salvo! ¡Tú dale! ¡Tú dale, que es el último! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Ah, por nuestra siguiente víctima! ¡Tú puedes! ¡Jopin, no! ¡No es muy divertido estar solo, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, aparezcan de uno en uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Soy alguien bastante amistoso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tienen que estar por la sala de dulces ¡Vale, recógela, recógela! ¡Ya está! ¡Despósito! ¡Malditos! ¡Se están salvando entre sí! ¡No huyan! ¡Y para el tren! ¡Ahora sí! ¡Listo, listo! ¡Todos estamos vivos! ¡No, increíble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amigos! ¡Hay que ir al centro! ¡Hay que ir al centro! ¡Hay que ir al centro! ¡¿El centro dónde está?! ¡De abajo! ¡Al centro nada! ¡Al centro nada! ¡Bajémoslo, bajémoslo, bajémoslo! ¡Con fuerza! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí está tu lirazo! ¡Vamos! ¡Papu, capu, capu! ¡Papu, capu! ¡Papu, para el bote! ¡Escape, escape! ¡Que van a escapar! ¡No, no pueden escaparse! ¡Ahora, ahora tenemos que escapar! ¡No, no, no, no! ¡Ahora me tiré! ¡Abordar el tren, abordar el tren! ¡Aquí está! ¡Tenemos que abordar el tren! ¡Se supone que soy el monstruo y todos ustedes tienen que morir! ¡Venga, papu, venga, papu! ¡Hasta luego, papu! ¡Hasta luego, papu! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Esperen, esperen! ¡No se vayan sin mí! Solamente falta... ¡Vale! ¡Let's go! ¡Adiós! ¡Menso, adiós! ¡Vale! ¡Me ha tocado a mí! ¿Ahora qué monstruos seleccionamos? ¡Popi! ¡Futsi Boss! ¡O Mami! ¡Vámonos por Mami! ¡Hola, Mami! ¡Está activa! ¡Vale, vale, vale! ¡Somos Mami! ¡Tenemos que ir a por la gente! ¡Hola, chicos! ¿Dónde estamos? ¡No, me equivoqué! ¡Me equivoqué! Como casi no le sé, esto es para saltar y este para dañar las cosas. Vale, ok. Tenemos que buscar víctimas. ¿Dónde están víctimas? ¡Está cerca, está cerca! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ven para acá, Francisco! ¡Hola! ¡No puedes correr tanto, ¿verdad? ¡Ahí está! ¿Cómo es que eres tan salada? ¡Loco, loco, loco! ¡Está complicado! ¡Joder! ¡Luego se volvió más masaje! ¡Ahí está! ¡Vámonos, Chessy! ¡Pal pozo, pal pozo! ¡Justo el primero que viene! ¡No puede ser que siempre se lo primero a la camota! ¡Gente! ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Alguien ha fallado un puzzle! ¡An! ¡Uy! ¡Los! ¡Chicos! ¡Pero es que están muy oscurridosos! ¡No los veo! ¡Qué asco! ¡Qué pésimo cazador! ¡Logo! ¡Soy una pésima mami, Lobo! ¡Soy una pésima mami! ¡Sí! ¡Eso parece! ¡Hoy visto varias personitas! ¡Hola! ¡Mivado! ¡Toma! ¡Calvazo! 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 ¡No! ¡No, no te lleves más triste! ¡No te lleves más triste! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No es triste! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Ven! ¡Yo me puedo dar la cabeza! ¡No! ¡Luego! ¡Se me escapan! ¡Se me escapan! ¡Que se me escapan! ¡Qué asco! ¡Me hacen la 13! ¡Me hacen la 13 90! Vale, ahí estamos Ok, tengo una presa Vámonos Vámonos, Pandora, vámonos para la basura Vámonos Moriré feliz, desgraciado Corre, Chef No manches, no manches Alexi Voy para acá Voy para allá, no, no, tú ven para acá Vente, 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 Alexi, deja de correr tanto Asqueroso No, tú deja de perseguirme tanto, pareces un fan Adiós Ahí está, asqueroso, qué fan, qué fan Vámonos para la cubeta Vámonos ¿Y en dónde hay una cubeta? Aquí hay un depósito A gente le encanta Le encanta encontrarse, ¿verdad? Hasta luego, ya, ya, hasta luego Hola No sé quién eres Bueno, Chessy, hasta la próxima O vamos Me salvan, mi salvador, ¿quién eres? ¡Hola! ¿Otra vez? No, deja mi paz, ya Está muy bien, está, Lessi Es la buena, buena, se va Chicos, prepárense al tren Corran al tren ¿Cómo que al tren? ¿Cómo que al tren? ¿Cómo que al tren? No manches, loco Está llena por los del tren Está llena por los del tren Oh, manches No manches, qué asqueroso Qué asqueroso Aguanta, aguanta, Chessy No, me van a hacer la 13 de noventa Qué asco Qué asco, loco No puede ser, soy el peor Hunter ¿Dónde está? Aquí no se me va a ir Nadie es mal, loco Aquí no se me va a ir No, 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 no No manches, loco Qué asco Qué asco Venga pa' acá Venga pa' acá No me dejen No me dejen Quédeme con ustedes Yo quiero amigos No manches Yo quiero ser sus amigos No, qué asco No, 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 no